Hola a todos, bienvenidos a Bansai Karate Academy, la academia que he creado para que todos puedan aprender Karate Shotokan. Mi nombre es Jaime Andrés Arias y en el día de hoy les voy a explicar, les voy a enseñar cómo hacer las patadas Tobigueris o también llamadas patadas voladoras. En el día de hoy me acompaña el Sensei Julián Camilo Gaviria para hacer la demostración y que todo quede mucho, mucho más claro. Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una patada voladora o una patada Tobigueri es la rodilla que me va a elevar para realizar el salto. Hoy vamos a hacer tres patadas que es Maygeri, Mawashi Geri y Yoko Geri Kekomi. Dos, tres, Tobigueri, o sea saltando, saltando o voladoras como le llama la gente, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer es levantar la rodilla que me va a elevar. Entonces, para Maygeri y Mawashi Geri, si quiero golpear con la pierna de adelante, tengo que elevar la pierna de atrás, exacto. ¿Listo? Entonces, la elevación de la rodilla tiene que ser alta, la rodilla hacia adelante, exacto, para poderme levantar más, ¿sí o no? Luego de que levanto la rodilla, me elevo y golpeo con la pierna que está adelante. Vamos a verlo, exacto, vuelve hacia atrás, listo, otra vez, vuelve hacia atrás. Vemos que la pierna de atrás, la pierna de atrás se tiene que elevar para poderme hacer saltar, despegar del piso y poder golpear con la otra. Si no me elevo lo suficiente, elevate poco, por favor, no me da tiempo de meter la patada. Entonces, hay que tratar de subir la rodilla lo más que se pueda y de esta manera golpear, dale. Exacto, vuelve hacia atrás. Como lo vemos en este momento, la patada, ese movimiento que hace con la pierna de atrás, está haciendo que Julián Camilo se vaya hacia adelante. Mostrarlo otra vez. Eso. Ahí prácticamente avanzó un paso, un paso largo, ¿cierto? Hay otra manera de hacerla en el puesto donde se encuentra, como en el lugar donde se encuentra, sin avanzar tanto. Porque muchas veces lo que queremos hacer con esta patada es buscar el objetivo, es avanzar hacia el objetivo, ¿cierto? Digamos que el objetivo está muy cerca, el oponente está muy cerca, entonces podemos hacer una variación acá. Y sería elevar la rodilla que está adelante y golpear con la pierna de atrás. De esa manera no se avanza, sino que se golpea en el mismo sitio. Dale. Exacto. Mire que él no avanzó, se golpeó en el mismo sitio. Si hay una persona muy cerca, solamente elevamos la pierna de adelante y golpeamos con la pierna de atrás. Ahí se invierte lo que hacíamos anteriormente. Cambia de pie, por favor. Eso. Ahora, vamos a hacer la mawashi geri. En la mawashi geri, también se eleva la rodilla de atrás, exacto, es igual, pero se golpea ya de forma circular con la pierna que está adelante. Vamos a hacerlo. Exacto. Muy bien. Otra vez. Ahí está. Listo. Es la misma dinámica de la maw geri, solamente que arriba se gira y golpea mawashi. Otra vez. Exacto. Vuelve aquí. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la maw geri. Vamos a golpear, están sin movernos hacia adelante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que hicimos ahorita, levanta la rodilla de adelante y golpea con la de atrás. Exacto. Para la Yoko Kekomi, la dinámica es un poco diferente. Julián Camilo va a levantar la rodilla de atrás como si fuera una Yoko normal. Exacto. Levanta la rodilla bien arriba, bien arriba, para sacar como si fuera una Yoko Kekomi normal. Listo. Luego de eso es que se va a elevar y va a golpear. Mostrémoslo. Ahí está. Esa es la Yoko Kekomi. Vuelve. Ahí está. Listo. Lo único que cambia es este movimiento acá. Para poder hacer la Yoko Kekomi, Toi Geri. Ahora vamos a hacer esas tres patadas, estas tres Toi Geris, utilizando el Pau. Eso. Tres. Eso. Última. Eso. Muy bien. Ahora, la Mawashi. Eso. Eso. Última. Bien. Ahora, la Yoko Kekomi. Muy bien, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Practiquen estas patadas. Tengan mucho cuidado cuando las hagan. De no ir a caerse, de resbalarse. Intentenlo primero en el dojo, en el tatami. Donde si sufren algún resbalón, puedan caer en algo blando como el tatami. Listo. Tres. 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 Gracias por ver el video.